No, señora, su merced, ¿usted cree que está en la alcaldía que puede gritar a todo el mundo? A mí no me venga a gritar acá. Ay, está peleando Luz Daricita. Está en la casa de Claudia. Sí, en la casa de la doctora Claudia, sí, señor. Ah, Luz Daricita, pero cuidado, la regaña. Aquí la estoy regañando yo a ella. ¿Por qué? Así seré yo de regañona que la estoy regañando a ella. Sí, la cosa está brava. Así seré yo de regañona que yo cada vez que empiezo a darle cantaleta a la alcaldesa, ella me dice, sí, señora, sí, señora, acá. No, la es brava. Sí, así seré yo. Le dije, ¿usted cómo se le ocurre enfrentarse con la policía? La policía que nos cuida. La policía que nos cuida y todo. ¿Cómo se le ocurre? Deberían coger esos vándalos, como dice mi amor platónico, Pulgarín. Pulgarín, Pulgarín es tu amor platónico. Urrera, yo siento que lo amo. Ay, lo diga. Usted está enferma. Encarna el sentimiento que yo tengo, ese sentimiento fascista que siempre me he dado. ¿Cuál es su sueño más erótico con Pulgarín? Ay, no, mi sueño más erótico sumarse con Pulgarín es estar los dos, así, cogidos de la mano, con un traje del Esmad, boleando bolillos. Para ahí, Lutaricita, para ahí. Sí, me encantaría mucho estar así, a la luz de la luna. Sí, claro. Pulgarín, así echando gases lacrimógenos. En una marcha de fecodes. Ah, sí. Bueno, venga. Yo sí voy diciendo, le dije a la alcaldesa, le dije, doctora Claudia, todo lo que tiene que hacer, doctora Claudia, es... Uy, eso es muy sabroso. Ahí, mire, me hicieron canciones y todo en Tropicana. Bueno, pero no se me desconcentre, venga, entonces, ¿qué? Yo le dije que teníamos que torturar a esos manifestantes, esos vándalos. No, Lutaricita, con calma, no. Así no, pero no una tortura del siglo XXI. ¿Cómo es esa? Sí, es que estirarlas en una habitación, a que miren padres e hijos, todas las que... De las que nos tocó a nosotros. Eso, unos audífonos así, unos audífonos... ¿Que escuchen qué? Que escuchen... O, eh, Peter Manjarresa Capela, su madre. ¡Oh, hombre! Es que se la tiene montada, ese poreñor. Que no, montada se la tiene él a sus seguidores acá. ¡Respeten! Ay, pues sí, su madre. Mira, aquí ya llegó la... Ay, ahí está hablando la doctora. Sí, claro. Mira, ahí está hablando la doctora, el calder. ¡Trofi, chan! ¡Uzari! ¡Ale, amor! Y me pasa la llamada. ¡Ya! Con el comandante de la policía. ¡Ay! Pero ¿para qué va a hablar con él? ¿Para que le pegue otra vaciada, doctora? ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy ocupada! ¡Soy ocupada! Ay, no me jodas, doctora, que más ocupada estoy yo haciendo aquí el almuerzo. ¡Ja, ja, ja! Y se le paró en la raya. ¡Sí, ja, ja! Hice calentado de desayuno. ¿Ah, sí? Hice calentado, miren, lo hice a las ocho de la mañana y ahoritica ya el calentado está como fajardo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Tibio! ¡Eso es como vales yo! ¡Alejamos, Polgarín! ¡Solad, no! ¡Solad, no! Los Dari saben que conmigo le va a ir bien en la vida. ¡Ah! Ella tiene un futuro asegurado conmigo. ¿Te imaginas, Polgarín, tú y yo abriendo nuestro propio campo de concentración? ¡Uy, ya! ¡Ah, no!